Yo soy Gavino Gómez, soy representante de varias personas que tienen medidas cautelares por la Comisión Interamericana, entre ellos el grupo de compañeros del Barrazón, que a partir del anto de muerte de Ismael Limarradita, en el 2012 se dio medidas cautelares y después se ampliaron a otros compañeros, entre ellos Caracol, ya contiene medidas cautelares. Cuando una persona tiene medidas cautelares, entonces vive en un riesgo inconstante de su integridad, de su vida incluso. Y entonces la Comisión Interamericana le ordena al Estado mexicano que le brinde medidas de protección. Hoy, desde hace tiempo, hemos estado preocupados porque estas medidas no han estado funcionando correctamente. Entonces, a partir de la semana pasada, de los días pasados, efectivamente con el acudiciamiento de la problemática con la familia LeBarón, el tema conocido por ustedes, que no vamos a ahondar en lo que está sucediendo, porque ustedes lo conocen perfectamente, entonces eso a nosotros nos pone en una situación de un foco rojo, del riesgo que corren los compañeros, varios compañeros, pero señalados en particular dos personas, Heráclio Rodríguez y Martín Solís, son a los que de manera directa nos han mandado notas de la situación del riesgo que viven a partir de este conflicto del agua. Pero además, el abogado de ellos, la abogada, el señor Aragón y Gisela Sánchez, han desatado un clima de odio y de linchamiento en los medios. Esto nos hace, nos lleva a una situación sumamente complicada, porque no es la primera ocasión que eso sucede. Cuando se desatan estas campañas de linchamiento en medios o en redes sociales, propician que cualquier cabrón pueda agarrar una pistola y asesinar a alguien, como ha sucedido en otros casos, como ya sucedieron con otros compañeros del Barzón, con Marmelita Imael, y con Alberto Almeida de Villahumada, y el origen del asesinato. Entonces nosotros estamos sumamente preocupados y demandándole al gobierno, al gobierno en todos sus niveles, la necesidad de que se pongan las medidas necesarias. Hemos estado analizando en Chihuahua una alerta por el riesgo de los defensores, pero esta no ha funcionado. No ha funcionado antes, al contrario. Con los recortes presupuestales, les han quitado la protección que deben de traer. Traen protección prácticamente de risa. De risa en el sentido de que las personas de vigilantes, de guardias, de escoltas, los han reducido incluso a limitarles la gasolina y los vehículos para hacer imposible que se cumpla realmente la función que tiene que hacer. Entonces nosotros desde esta cuestión estamos llamándoles a las autoridades a la necesidad de que tomen cartas en el asunto, en un principio para garantizar la seguridad y la vida de los compañeros que hoy están siendo en estos riesgos, independientemente de la lucha que vamos a continuar demandando la legalidad. Vamos a seguir peleando en contra de esta familia LeBarón, que más allá de una cuestión que ellos han esgrimido de racismo es, ellos están robando el agua. Vamos a interponer las denuncias correspondientes, vamos a trabajar durante toda la semana elaborando denuncias penales en contra de quien tengamos que hacer denuncias. Haremos del conocimiento del riesgo que corren a la Comisión Interamericana y a la Secretaría de Gobernación a nivel federal, porque ellos tienen el mecanismo de protección a defensores y defensoras. ¿De qué forma?